Ok, yo voy a partir Para... ¡Albito! ¡Kuchan! ¡A ver, te voy a tirar de la boca! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No, no, no! ¡Eso no vale, beno! ¡Eso no vale, beno! ¡No! ¡Es que toca la lava! ¡Es que toca la lava! ¡Sí! ¡No me van a hacer las armas! ¡Golito! ¡Este! ¡No! 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 ¡Pero agarre un arma por equivocación! ¿Cómo me la puedo soltar? Oye, si tocas la lava te gustan, amigo. Pero que no sea niña. ¡Sí! ¡Oh, la mano! ¡Oh, oh, oh! ¡Casi me tocó la lava! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Sí, ¡oyga! Oiga, su rebelión. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah, alito equipo! ¡Ah, alito equipo! ¡Aarito equipo! ¡Tienen más tengo un gal. ¡Gracias! 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 ¡Oye, niños! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SUSCRÍBETE!